En las pasadas elecciones presidenciales de primera vuelta, Federico Gutiérrez fue el ganador en el municipio de Sonzón. La sorpresa Rodolfo Hernández al llevarse la segunda máxima votación. Aproximadamente 14.000 personas acudieron a las urnas en Sonzón en las pasadas elecciones presidenciales del 29 de mayo, que dejaron a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández como quienes definirán en segunda vuelta cuál será el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, Según datos tomados de la página de la Registraduría Nacional, quienes pasaron a segunda vuelta divinieron el país, ya que Gustavo Petro ganó en la zona Caribe, el Pacífico y la Amazonía, mientras que Rodolfo Hernández ganó en el Oriente Colombiano y el centro del país. Por su parte, Federico Gutiérrez se llevó el triunfo solo en el departamento de Antioquia, precisamente en el municipio de Sonzón. Los electores decidieron dar la gran mayoría de sus votos a este candidato, quien se llevó el 54,72% de los votos en Sonzón, un total de 7.761 ciudadanos en el municipio. En segundo lugar, y la sorpresa política de la jornada, al igual que en el resto del país fue Rodolfo Hernández, con el 29,79%, es decir, 4.225 votos. En el tercer lugar estuvo Gustavo Petro, con el 8,80%, es decir, 1.249 votos. En quinto lugar, Sergio Fajardo, con 3.91%, un total de 555 votos. Finalmente, y ante la ausencia del ganador en Sonzón en segunda vuelta, Federico Gutiérrez, los electores en Sonzón deberán elegir entre Gustavo Petro, del Pacto Histórico, o Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.